HEPA HARDCORE Conmigo Psycho, pa' lo que le gusta el HEPA HARDCORE La realeza vino a calentarte el palco No tienen la capacidad, que en serio es la calle, que es mi realidad Ray D, solí sobre dos y metiendo la rap, pa' lo de verdad Pa' lo de calle, pa' lo que le gusta el HEPA HARDCORE Pa' lo que querían, esto es un example Estamos aterrorizando en la zona, llevamos puesta la corona Y de esto no hay quien se me escape, lo tenemos todos en coma Sin tomarme atribuciones, soy un NCS anti-bufones Asesinos de mis propios clones, tan sorry, nacieron sin dones Evito infecciones, solo soy fanático a mis canciones Y antes de escuchar otro tipo de mierda voy, me pongo con dones yo Falsos copiones, cobardes entre opiniones Piensan que un rapero real se mide por el ancho de sus pantalones No sean bojones, si carecen de cojones Dame un chance sobre el beat pa' restringarte las opciones Porque soy la revolución de revoluciones La academia lirical, un asesino de incisa peticiones La escritura de un oráculo con proporciones Soy el coleccionista de artistas con ilusiones Soy diferente, clasificado real, conserva mi expediente Déjame en la jungla que yo sobrevivo, siempre positivo, nunca negativo Brady son prestigios, con cojo escogido, respeto pa' que me respete, suicido Despertoso en la zona con poco sentido, damos legalidad y respeto Correcto, segundo, gastrabo, primero Por donde se llegue el camino Pa' los de la calle que son de verdad, en mi libreta es mucha la maldad Manos arriba, todos los latinos, una bulla, si notan esta calidad La calidad, pa'lante sin frenos, ¿quién me va a parar? Autoeficiente, soy original Estilo pesado, no lo vas a lograr, no me van a cansar Modificando, partiendo en la liga, matando en la pista, que mucha la rima No miro pa' abajo, siempre voy pa' arriba Y fuego pa' aquellos que aviso limpia Con poco al demonio de la mate, coco Vivo con poco, aunque no soy poco Me enfoco, convirtiendo en oro lo que toco También me equivoco, aunque no me sofoco Me cercioro de ser el mejor y el más fuerte cuando la rima choco Soy como el saoco, buen sabor, aunque te sirvan poco Provoco el acatar citándoles horas al toco El antistoco troco, ves el cao que desembojo El urimojo, autodidacta con el cinturón de loco Desarmo a faltos con alto salto, causando el impacto Comparto el canto, me siento un santo cuando te parto Reparto el cuento de un poeta en llanto Que son unos cuantos, me presento, mucho gusto Soy el Houdini de estos espantos Me enredo en el maestro como una serpiente Machete en la mano, Jason viene 13 Creatividad de mis letras Aconsejo que ya nadie lo intente Que soy partidora en el rap, un demente Que escupo veneno, que mata cobarde Parte de lo que hago Que no hay quien me pague, son rimas que arte Arte en la calle y dejen el alante Plah, voy a salir a casarte Crick crack, de mover la cabeza y el cuello salde parte Seguimos pa'lante Rap, interesante Paso al tema por un instante Esto no es juego, voy atrás del dinero Convojo un pirata y yo quiero bastantes Sonido raico, pa' lo que le gusta el jefa hardcore La realeza vino a calentarte el balcón No tienen la capacidad Que en serio en la calle Que en mi realidad Playtees, solí sobre dosis Metiendo la rama Palo de calle Pa' lo que le gusta el jefa hardcore Pa' lo que querían Esto es un exambul Estamos aterrorizando en la zona Llevamos puesta la corona Y de esto no hay quien se me escapa Lo tenemos todos en coma Esto es circuito cerrado Circuito cerrado Como explica Te voy a vomitar con Ray Diesel Sobredosis No puedo con nada de esto Overdosis Que vuelta, hermano La sal está listo, mira Ya de nuevo con la payasá